Keiko Fujimori ya comenta lo que estábamos señalando. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del señor. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá. Firman Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori con este tuit. Es un comunicado prácticamente ya están dando a conocer la noticia del fallecimiento de Alberto Fujimori.